www.puebloanpueblo.com 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 En Voces Rurales podrás conocer los modos de vida y las realidades del medio rural de Castilla y León a través de las voces de sus protagonistas. Encontrarás entrevistas, reportajes y asuntos de actualidad de nuestros pueblos y su entorno. En Sabías Qué te mostraremos algunas de las singularidades y datos históricos interesantes de los pueblos y paisajes de Castilla y León. En Provincias podrás encontrar todas nuestras publicaciones ordenadas por temáticas, comarcas y siguiendo un orden cronológico. En Castilla y León cada lugar cuenta y queremos contar también contigo. Participa activamente en nuestra misión de difusión del patrimonio rural formando parte de nuestra comunidad de escritorios viajeros. Maravillas más cerca de lo que piensas. Tú eliges por dónde empezar.